No existe un momento en el día en que pueda apartarte de mí y el viento parece nostalgia cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú hoy es el día de las madres me voy a conectar en parte de mi alma ya nada me consuela si no estás tú también más allá de tus labios del sol y las estrellas contigo en la distancia mamita mía estoy feliz día de las madres para todas las guerreras cubanas feliz día de las madres para todas esas mujeres que hacen el maravilloso milagro de la vida y del amor los quiero mucho estuve ausente una eternidad porque fue una eternidad los días que estuve ausente fueron 48 horas pero una eternidad felicidades a todas las mujeres de ustedes a todas las madres de ustedes a todas las abuelitas a esas hijas que jovencita ya tuvieron hijo gracias por esas felicitaciones gracias por esas felicitaciones se los daré a mi querida Manolo ya le mandé los realitos a mi madre a mis hermanas a mis sobrinas y a varias tías a este mes yo le digo el mes del hueco este es el mes del hueco porque me hacen un agujero negro en la economía todas esas mujeres de mi familia que da para armar una aldea de tantas mujeres que hay en esa familia marcos gómez saludo de agua marquito feliz gracias hermano siempre veo tu tu saludos desde aguascalientes méxico no crea que porque no te emociono no te veo los veo a todo ok gracias chile si tienes esposa lo propio para la tuya también marco tú eres cubano mexicano para todas las madres cubanas felicidades especialmente para las madres de los presos políticos por ese dolor tan grande de estar hoy ausente de sus hijos la gente de de luzville quentú ah que bueno marco ahí en santa clara está la loma de la como se llama la loma esa de santa clara la loma de la pijirigua no es en un nombre la loma de santa clara sería genial día para liberar a la isla cárcel hoy apareció argemi argemi felicidades para tu madre y tu esposa y para tus hijas si las tienes que son mamá que la pasen bien hoy todos ustedes gracias para pembroke pines la loma de capiro exacto yo iba a decir la loma de capiro es del capiro ahí estaba la torre de televisión es la única loma que hay en santa clara fuera de eso allí no hay nada saludos para santa y para todas les hago extensivo un saludo a todos porque si empiezo a hablar nombre por nombre necesito tres directos a todas le mando un expulsivo abrazo un sincero beso y las más grandes consideraciones de mi parte capucha pensé que estabas en cuba buenos días a todos y felicidades maestro donde se encuentra usted el marquito en en la república centroamericana de honduras dice mi madre que por qué no te quitas la máscara quien es que me escribió eso quien me escribió lo de la máscara el agujero de san agustín de aguará tremendos plátanos que hay para allá para san agustín te acuerdas yo iba con los camiones a cargarlos allá de plátano sebastián hola capucha hola sebastián quien me dijo lo de la máscara sería la madre de argeni deja ver quien me puso lo de la máscara michelito castaño angélica felicidades especiales para todas ustedes la canción de orlandito para su madre una belleza ya él me la había mandado hacía como cuatro días él es un muchacho muy espiritual para ofelia morales ofelia tú no comprendes no 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 muy buena gente la familia esa de orlando radel gracias sebastián julie es una maraza le mando un saludo a julie también ok a todas a julie también especialmente a julie el mambí desterrado no te puede regalar por un momento de ira berlis berlis avila gracias argeni ah dice mami que porque no te quita la máscara y no sales a decir a la calle díaz canel no tienes casa es sencillo señora ya veo que usted salió tan patriota como su hija no lo hago porque no quiero causarle a mi madre una anciana ya moribunda ahorita si se quiere no quiero causarle a mi madre un dolor enorme de ver a su hijo nuevamente preso mi padre su mi madre sufrió los errores de mi prisión como nadie imagina que llegábamos llegaban a pina de río lo decían no lo trasladaron para camagüey y volver de pina de río camagüey y cuando llegaba a camagüey decía sí pero no tiene visita y volver para manzanillo y cuando le daban la visita le decían sí pero nada más le podemos pasar 35 libras de los dos sacos de comida que me mandaba mi familia y me recogía el barrio yo nomás elegía los libros me quedaba sin comer para que la madre de Argemi me diga que yo me quite la máscara ya yo cumplí mi prisión política por el pueblo de Cuba lo hice en mis mejores años dejé mis mejores años es una carrera de relevo hoy le toca a los muchachos fuertes no es que rehúse caer preso si tenga que caer no es que para qué caer preso de hecho ninguno de esos muchachos debería estar preso pero bueno la patria es dicha de todos y es dolor de todos y Argemi te invitamos también para que seas parte del presidio político tú porque la patria también es para ti ¿entiendes? Miguel Calveiro ¿estos bien? Argemi Hernández no infles más capucho buenas tardes puro saludos desde Europa el gato volador gracias volador y gato si yo sé Raulito Acando no yo yo lo dije en la primera directa mía ahora tienes que gobernar sin caretas ellos van a matar a todo el que se lo ponga ya ellos sacaron el rostro horripilante de una tiranía que es peor que la batistiana todo el que haga ellos lo van a masacrar gracias por ese aprecio gato ellos a todo el que saque las uñas se las van a cortar y esa es la desventaja de vivir en una nación donde hay un pueblo desarmado porque hay una desigualdad en la correlación de fuerzas ellos lo tienen todo y la gente no tiene nada así cualquiera gobierna y acaba ¿por qué? porque tú me tienes amarrado a mí un palo y tú estás suelto dándome palo y es lo que pasa con esta tiranía todo el mundo está amarrado frente a esa tiranía ellos te matan te encarcelan te destierran te despojan te lo quitan te humillan y te chantajean y tú no tienes ningún amparo judírico no tienes ningún amparo militar nadie se preocupa por tus derechos es como que estar en un palo tú amarrado y otro lado te piñazo y después dicen que te vencen claro que te tienen que vencer eso hay que resolverlo a plomo limpio ir para allá con las armas ellos han campeado por eso porque nadie les ha hecho nada si cuando salen los hijos de ellos para el mundo a gozar en los yates hay un tín y se los lleva dice mira aquí los tengo se acabó se arruinan cada vez que van a salir tienen que mandar un ejército para sus hombres pero nadie les hace nada esto no es como la ETA ni como Alpatá ni Jezbolash que Israel le da un leñazo y ellos van a que le dan otro aquí no aquí es un pacifismo a conveniencia por dinero eso lo que llevan es plomo y candela más nada plomo y candela y tú me mates y yo te mato y tú me coges preso y yo te cojo preso y tú me secuestro y yo te secuestro pero hacen falta millonarios hacen falta millonarios que den dinero porque eso se hace con plata y hacen falta patriotas personas que estén dispuestas a hacerlo como mismo las mismas operaciones de inteligencia que hacen por el mundo la Mochá el M6 el M16 todas las agencias de inteligencia también debió haberlo hecho en el exilio político cubano pero fíjate si el exilio político cubano ese no sirve que el único hombre el único hombre que se quedó como luchador con esa línea era Posada Carriles un solo viejito por el mundo solo en medio de un millonario opulento exilio en Miami un solo viejito por el mundo luchando contra el ejército de Fidel Castro preso cuatro años en Panamá un viejito un viejito en Panamá con 80 años preso por la libertad del pueblo de Cuba solito el viejito y entonces la protesta del 14 del 15 de noviembre en Cuba cuatro barquitos viejos fueron allá ay chico a esa tiranía hay que entrarle con todo pero Milanes Milanes se pone a hablar y es la calaca la calaca que ahora pero donde está el consejo para la guerra a ver ¿dónde está la guerra? ¿dónde está la guerra? el día que desembarquen mil hombres armados allí con 10 mil fusiles tienen 10 mil reclutas en 24 horas si tú te hubieses tirado en caimanera con armas todavía estuvieran para batir allí pero la gente no tiene nada la gente no tiene ni una bicicleta para moverse una guerra sin dinero no se hace sin recursos no se puede hacer una guerra el poder de los Estados Unidos no está en su ejército está en el presupuesto militar 720 mil millones más nada que eso el país que duplique ese presupuesto militar desplace Estados Unidos como potencia militar mundial más nada que eso tengo ya mejor ya me quité las vendas ya gracias Chili Sandy un abrazo para ti también mi muchacha buenos días feliz día a las madres para ti también todo no se puede hacer público yo lo sé yo lo sé en Carlito pero 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 no avanza nada aquí no se concreta nada aquí lo primero que hay que hacer es tener un territorio nuestro todo lo que se concrete dentro del territorio americano eso es aire frito y fracaso más otro fracaso más imagínate esto es una lucha de toda la gente esto no puede ser un solo hombre Jorge Mascanosa perdió la oportunidad de la vida la gran oportunidad Jorge que tenía el exilio unido no tuvo visión política para crear un territorio que nos perteneciera le dejaron la libertad de Cuba en manos de la potencia americana que Estados Unidos decidiera que iba a hacer con la política de Cuba fue la sentencia de la libertad cubana más nada claro que sí Chile todo es mentira y muela que nos perteneciera yo creo que aquí lo mejor yo creo que aquí lo mejor que hay es que tengamos un territorio nuestro y si no quieren luchar los pendejos estos de hoy sacar a todos los cubanos buenos y dejarles la isla esa que se hundan allí como quieran Arjemi que enlace te voy a mandar si yo no tengo ni el link de este canal este canal es del Tokororo Mambi que enlace te voy a mandar Arjemi yo sé yo sé tú le donas dinero lo que hacen es comprar casas yo sé una mano sinvergüenza todo con esta mano sinvergüenza no se puede hacer nada claro que sí pero por qué nadie me hace caso a mí porque esta mano sinvergüenza no le conviene ese cuento quieren gozar quieren gozar para tener mujeres y divertirse y beber y así no se puede compatriotas así no se puede hacer patria eso es imposible aquí seguimos aquí seguimos y seguiremos siempre aquí seguimos y seguiremos siempre claro que mi mensaje no se puede claro que mi mensaje no les conviene y así quieres tumbar la dictadura y mi canal tiene es que el mensaje mío lo transmite cualquiera yo no tengo ganar para hacer dinero aquí no mientras esa situación persista el destino del pueblo de cuba no va a ningún lugar si yo tuviera mil millones de dólares compraba una isla y me la llevaba a todos los cubanos para allí pero imagíname yo sé yo sé yo no sé pero a mí me da la impresión de que la gente en cuba se va a revelar todo el mundo ese eliezer es un sinvergüenza es el tipo más descarado que hay en la oposición el eliezer hábil es un bandolero es el más bandolero que otra ola imagina ese es el tipo más cínico que tú puedes encontrar ahí es un descarado de toda esa gente yo me voy con manuel milané y con otra ola los demás unos son mejores otros peores con excepción de ari guiver de lucito denner pero los demás son una mano bandolero los demás son una mano bandolero sí pero el problema de eso es que la gente lo sigue y hay miles de gente allí detrás de él oyendo ese cuento culpable de eso no es él los culpables son los que están ahí oyendo el cuento ese todo el día que tú puedes hacer frente a a personas que son inconscientes del problema que el pueblo de cuba vive la gente salió resolvió su problema le ayuda a resolver a su familia y ya se olvida de lo demás que es la gente salió a su familia y ya se olvida de lo demás yo creo que las madres cubanas se van a lanzar a la calle y por ese amor por sus hijos van a acabar con ese régimen y si no lo van a acabar lo van a poner a que haga cambios profundos y drásticos la gente salió a기�urado 3 No, 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 no. Este mensaje está en espera de revisión. ¿Y quién le pone la revisión a los mensajes? ¿Y tú? El pueblo cubano es muy noble, chicos, demasiado noble. Si ahí están todas las tiendas de ellos llenas de todo y la gente no les toca la propiedad, la gente prefiere que los hijos se les mueran de hambre. Han llevado a ese pueblo un grado de tolerancia y de inacción que ni para qué. Eso no tiene nombre. No creo que sean cobardes, Mielsen. Creo que es una mezcla de indecisión con nobleza. Sí, yo espero que sí. Hay que ver qué es lo que va a pasar. Chile, ¿qué lancha armada van a llevar si apenas que compres una lancha estás preso? ¿Tú no ves que les vía y vela a todos los cubanos? Los cubanos se han metido en una ratonera dentro de Estados Unidos. Ahí no se puede hacer nada, mí. Yo entré a felicitar a las madres y a decirles que estoy aquí. Por la tarde hablamos con calma que tengo que salir a resolver algo que le voy a hacer un motivito ahí a Manolo. Por la tarde hablamos con calma. Gracias por conectarse. Felicidades a todas las madres cubanas. Nos vemos sobre las tres, las cuatro por ahí. Me voy que tengo que resolverle algo a mi mujer del alma. Cuídense mucho. Después con calma hablamos. Me conecté para saludar a las madres y para decirles que sigo aquí, ¿ok?